La piscina municipal de Fuensalida cuenta ya con nuevos vestuarios y cubierta presoestática tras las obras de reforma llevadas a cabo de manera conjunta entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de la localidad. La cubierta presoestática servirá para que los meses más fríos, la piscina exterior de 25 metros de longitud, puede estar operativa. La idea es que al llegar el verano, la cubierta sea retirada. En su visita a las instalaciones, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha querido destacar la colaboración entre las distintas administraciones, tanto para poner en marcha como para mejorar infraestructuras deportivas que demanda la ciudadanía. Creo que aquí se habla de que ese espíritu de colaboración afianza, desde luego, las relaciones y consolida proyectos que han estado en la cartera durante mucho tiempo y que gracias a ese ejercicio de combinatoria entre las tres administraciones, hoy podemos estar hablando de una realidad. El coste de la puesta en marcha de esta piscina ha sido de 320.000 euros. En el tiempo que lleva en funcionamiento, desde el pasado 4 de octubre, se han inscrito más de 400 personas para hacer uso de las instalaciones. Cerca de medio millón de personas en España, unas 20.000 en Castilla-La Mancha, padecen daño cerebral, una discapacidad para la que se necesita no solo visibilidad, sino la implicación de las administraciones. A pesar de su prevalencia y la dependencia que genera la mayor parte de las personas que la sufren, esta problemática es, en gran medida, desconocida por la sociedad. El daño cerebral es el conjunto de secuelas que quedan después de una lesión cerebral que puede ser provocada por una lesión interna, un ictus, un derrame cerebral, etc., o por una lesión externa, un traumatismo cráneo encefálico, un accidente de tráfico, una caída, accidentes laborales. La plaza del Ayuntamiento de Toledo se llenó esta mañana de personas y familiares congregados en uno de los actos que Adace Castilla-La Mancha ha programado para conmemorar que hoy es el Día del Daño Cerebral, una jornada que es importante recordar. Pues es importante porque de esta manera conseguimos atención de los medios, atención de las administraciones y podemos llegar a muchísima más gente que con nuestro trabajo diario. La delegada del Área de Bienestar Social de la Diputación de Toledo, Ana Gómez, explicó a los medios que el Gobierno de Álvaro Gutiérrez ha estado, está y estará vinculado a asociaciones como Adace que luchan por que la ciudadanía con patologías, como en este caso el daño cerebral, puedan acceder a los recursos necesarios para conseguir calidad de vida. Gómez ha destacado la importancia de que las instituciones vayan de la mano con estos colectivos. Es importante que las administraciones en todo momento tengamos conciencia de que ese es el único camino para poder llegar, como bien se decía, a todos y cada uno de los rincones de una región tan amplia como es Castilla-La Mancha y a muchísimos enfermos que sufren de este daño cerebral sobrevenido con las consecuencias que tienen con posterioridad, que como bien he tenido la oportunidad de comentar antes con una de las personas que pertenece a Adace, son múltiples y tienen que abarcarse desde múltiples puntos de vista. Por lo tanto, cualquier apoyo que se traslade a Adace es un apoyo real para toda la sociedad, es un apoyo no solamente para aquellas personas que lo sufren ni para los familiares, sino en conjunto para toda la sociedad. Hemos de entender la solidaridad desde todos los puntos de vista. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, además de ser la encargada de leer parte del manifiesto de este año, ha señalado la apuesta del Ayuntamiento por las políticas sociales y de cuidados. Quiero en este momento decir que el presupuesto de este año hubo una subida importante de un 12% en servicios sociales en ayuda a las personas y también a las entidades que están trabajando. Y quiero darles la enhorabuena, no solamente por el trabajo que hacéis a las personas afectadas, que lamentablemente cada vez son más, sino también la ayuda que hacéis a los familiares de las personas afectadas. Esta noche el Ayuntamiento de Toledo iluminará espacios como el baño de la cava o la puerta de Alcántara para respaldar el día del daño cerebral adquirido y así visibilizar esta discapacidad. Mañana puedes ser tú. Un ictus puede hacer que, de un segundo a otro, olvides el nombre de tu hija. Un traumatismo cráneoencefálico puede ocasionar que no seas capaz de atarte los zapatos. Y un tumor en el cerebro puede provocar que no sepas cómo relacionarte con tus seres queridos. Son tres ejemplos de cómo un daño cerebral puede cambiarte la vida de manera súbita e inesperada, pasando de ser una persona autónoma a alguien con necesidades de apoyo con los actos más esenciales de la vida. Desde la Federación Española del Daño Cerebral se apuesta por elaborar un censo de personas con daño cerebral para así poder dimensionar los recursos necesarios para la adecuada atención de este colectivo, que en los planes de atención sociosanitarias se tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas con daño cerebral de mayor vulnerabilidad, como son las personas con daño cerebral severo, los menores y las personas con alteraciones graves de la conducta, así como de sus familias. El domingo 7 de noviembre se celebrará en Toledo la sexta edición de la Cigarra Toledana, una carrera en la que cerca de 400 atletas competirán recorriendo espectaculares rincones de la ciudad. Según apuntan desde la plataforma Cigarra Toledana, esta carrera va más allá de lo meramente deportivo, poniendo en valor tanto los cigarrales como las vistas ofrecidas en dicho entorno toledano. Está considerada como una prueba de montaña con una dificultad moderada, cuyo recorrido mixto será en un 70% de tierra, no muy técnico, sin grandes desniveles, pero exigente en su conjunto. Las inscripciones, con un coste de 15 euros, se pueden realizar a través de la web de la propia prueba deportiva. La edad mínima para inscribirse será de 18 años cumplidos el día de la carrera. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha se reúne con representantes de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para trazar las líneas de actuación sobre el ámbito de la fisioterapia educativa. Durante la reunión se abordó la idea de trabajar conjuntamente sobre un documento divulgativo que difunda que es la fisioterapia en el ámbito educativo a profesionales de este ámbito y a otros grupos como a las familias. Además, se va a retomar el trabajo para mejorar puntos como el ratio de carga de trabajo por alumno, dar estabilidad a los contratos temporales que llevan más de 10 años realizándose o determinar las zonas de intervención o la formación específica sobre fisioterapia en el ámbito educativo proporcionada por la Administración. El Ayuntamiento de Illescas ha retomado las visitas a la sede del Gobierno local por parte de escolares de los diferentes centros educativos del municipio. Estos días han pasado por el consistorio los alumnos de segundo de primaria del Colegio Público y Larkuris, que han sido recibidos por el alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño. Con estas visitas se pretende que los más jóvenes conozcan el funcionamiento de las entidades locales. El subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo ha mantenido una reunión esta mañana con el Director General de Transportes de la Consejería de Fomento para coordinar y poner en marcha actuaciones en materia de transportes en la provincia de Toledo. El encuentro, que ha tenido lugar en la sede de la subdelegación del Gobierno, ha servido para analizar las líneas de transporte público que conectan municipios de la provincia y que requieren alguna modificación en su servicio. La festividad de Halloween ha llegado a la Casa de la Cultura de Mora. El Ayuntamiento de la localidad invita a vecinos y foráneos a que se acerquen a este espacio y se dejen asustar con todos los detalles escalofriantes que han preparado para celebrar este día. De lunes a viernes, en horario de 9 a 2 y de 4 a 9, podrás visitar este espacio y además de descubrir un Halloween diferente, llevarte un recuerdo pasando por el terrorífico fotocall. Hace 50 años de estas imágenes. Un 26 de octubre de 1971, entraba en erupción el que se consideraba el último volcán terrestre de nuestro país. Lo hacía en la dorsal de Cumbre Vieja, al sur del municipio Canario de Fuencaliente de La Palma. 24 días de erupción que los palmeros vivieron entre el temor y la curiosidad. Largas colas de vehículos para ver salir la lava, llenaban las deficientes carreteras de antaño. Y de otras islas canarias, de la península e incluso del extranjero, científicos y curiosos se acercaban a la isla bonita para ver el volcán. Las montañas colindantes hacían degradas para los cientos de espectadores que se acercaban al barrio de los canarios. Con el paso de los días, los vecinos de Fuencaliente retomaron la actividad en el campo, mientras a sus espaldas, desde las entrañas de la tierra, seguía saliendo magma, gases y piroclastos. Tan solo hubo que lamentar dos fallecidos, ambos por inhalación de gases tóxicos. Al entrar en erupción en una zona de cultivos, lejos de las viviendas, nadie se quedó sin hogar consecuencia del volcán. El Teneguía ha sido fuente de riqueza para el sur de La Palma. Miles de turistas siguen visitándolo y, aunque sus terrenos son aún propiedad privada, desde hace años se trabaja para convertir este monumento natural protegido en un recurso turístico controlado por las autoridades locales. Una crónica que guarda similitudes con el proceso volcánico que hoy se vive en la misma dorsal, en la Cumbre Vieja, pero un poco más al norte. Sin embargo, el reciente volcán, aunque no ha causado muertes, sí que ha hecho que muchos palmeros pierdan lo que para ellos era toda su vida. Con la vista puesta en un futuro incierto, vecinos de El Paso, los Llanos de Aridane y Tazacorte, siguen reclamando ayuda y, sobre todo, que no les olvide. ¡Gracias por ver el video!